El 2017 va a ser el peor año de la historia de México en materia de inseguridad. Vamos a cerrar este año con más de 24 mil muertos en todo el país, de los cuales 18 mil son ejecuciones de crimen organizado. Es decir, el 75% del problema deriva de una guerra que se inició en el 2007 con el presidente Calderón y que se ha continuado en esta presente administración de Peña Nieto. Es una guerra que hay que entender lo que nos impone Estados Unidos porque ellos no han resuelto su problema de consumo de drogas. El año pasado tuvieron más de 64 mil muertos por sobredosis y en lugar de reconocer el problema nos usan a nosotros de chivo expiatorio. Hemos caído en el juego, hemos caído en el engaño. Tenemos esta guerra frontal contra el crimen organizado cuando el fondo del problema es un tema de salud y es un tema que se maneja con leyes económicas. Es la única manera de bajar esta violencia y corrupción extrema que se genera de este mercado de drogas y luego nos quedarán por trabajar el otro tipo de violencia, temas sociales y temas de mal gobierno en México. Pero no vamos a lograr nada si primero no regulamos las drogas para reducir consumos, para reducir corrupción y para reducir violencia. Los políticos en México no quieren aceptarlo y es momento de que los ciudadanos y las organizaciones civiles como la nuestra, el semáforo delictivo, presionemos para que este tema entre a la agenda nacional y empecemos en un proceso de paz y no insistir en lo que no funciona, que es la guerra.